¿Qué pasa cuando, tres cosas, sueñas con un ex, o sueñas un sueño sexual, o que te enamoras de alguien que no tiene nada que ver contigo, ni con las personas que normalmente te gustan, pero ni físicamente, o sea, sueñas y te despiertas y hasta sientes algo por la persona. Bueno, en los tres casos estás cachando. Soñar con el ex siempre habla de que hay un círculo no cerrado mentalmente. Tú puedes haber terminado con la persona, pero sin embargo hay algo que tú no dijiste, hay algo que se debió concluir, hay algo que no está cerrado, puede haber todavía una cierta pasión mental, aunque la persona ya no esté en tu vida, ya se fue cierto tiempo, y tú de repente, ay no, pero me gustaba como hacía el amor, me gustaba como me besaba los pies, me gustaba como subía, como bajaba, tenía como esa situación. Y entonces, entonces habla de una cierta, de un cierto nivel de atracción sexual con el ex. No, 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 no. Oye, que lo guá, que lo guá, que lo guá, que lo guá, que lo guá. Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón. Chisme, farén de una TV de punta a punta. Riega la voz. Oye, temita gaseado, temita gastado, temita que todo el mundo lo ha hablado, pero todo el mundo lo sigue viviendo. Él es, la es, un ex que no se olvida, un ex que plantó banderas y la mujer siempre lo recuerda. Atención, hombre del mundo, que te va a hablar. La universidad de las calles y los callejones, pero también la universidad de los libros. Cuando una mujer no olvide el ex, está pendiente al ex, siempre piensa en el ex. No es porque ella no sirve. No es porque ella no quiere olvidarlo. Es porque tú no has plantado bandera. Lo primero que tiene que hacer un hombre cuando se mete con una mujer es saber con quién tú, qué hacía, quién es él. Aunque en el camino te lleve la sorpresa de que él lo tenía más grande que tú, duraba más que tú. Tienes que saberlo, aunque te duela. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Hay mujeres que tuvieron un ex y que se terminaron porque no se entendían, porque peleaban o porque él no lo ha respetado, porque él es infiel, le era. Y ella no olvida ese hombre, lo dejó porque no podía con él, pero lo sigue amando, lo sigue queriendo y se metió contigo. Y tú dices, Malón, ¿qué yo voy a hacer? Malón, esta mujer todo es el ex. He hecho todo lo que el ex hacía. Y a ver si ella lo olvida. Malón, ¿ahora qué hago, Malón? Coño, la gente llama en vivo aquí. ¿No sabes que estamos en vivo? Te voy a decir la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. Nunca, atención, hombre. Chiquétame tu novio y tu prometido. Antes de que mete la pata, nunca repita lo que así él es. Él es, la llevaba a la playa, la llevaba a bailar, la llevaba a comer, la llevaba a cenar, la sacaba, que la sacaba. Y no haga lo mismo que él, porque ella no lo va a olvidar. Y al contrario, se lo vas a recordar. Te voy a hablar de una experiencia que viví yo con una persona. Esto es si la persona te interesa, si tú la quieres, si estás enamorado. Yo tenía una novia y la estaba conociendo y me gustaba pila. Pero veía que había un ex, que era el diablo, un tipo de 6'5", que parecía la mole, vivía metido en el gin lleno de músculos. Y ella, cuando se juntaban en el grupo y cosas, no tenía nada, yo le escuchaba hablar de eso. Y no, porque me hizo una fantasía, me agarraba en el mueble, me agarraba en la mesa, me agarraba aquí, allí. Y esa era mambo aquí, mambo allí. Me agarraba diciendo, dándonos a mambo. Y yo, el diablo. Un tigre que se ve bien. Un tipo que está papiado. Un tipo que vive, que vive lejísimo. Y yo con un cabito de ruedas. Y dijo, ah, pero el inteligente vale por dos. Comencé a estudiar, a escuchar. Y dije, ven acá, porque hay un fallo. Aquí hay un fallo porque hay mucha fantasía y muchas cosas. Pero no le había escuchado decir, diablo, alcance el holgamo una, dos, tres veces me vengo. No, entonces, sí había un fallo. ¿Qué hice? Me encargué. No de cumplir la fantasía ni de tirarle a un mueble, no. Cogerla tranquilita en una cama, porque si no se lo habían hecho. Ah, y agarrarla y hacerla venir. Comencé con uno, después con dos. Y después hice récord porque encontraba el orgasmo cuatro y cinco veces. ¡Óyeme! Esa mujer me celaba a mí de mi sombra. Esa mujer me celaba a mí, de mi mamá, de mis hermanas, de todo el mundo. Esa mujer quería ponerme en una jaula y trancarme con llave, porque no quería ni que yo fuera a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Planté mi bandera, porque mientras el otro daba mucho bambos, yo daba poquito, pero la hacía venir como una perra. Oíste. Así que ya tú sabes, palabras sabias de malón. Te gusta esa mujer, tú quieres esa mujer. Ella no olvide el es, el problema no es ella, el problema eres tú, que no plantas tu bandera. Jamás haga lo que se le es. Invéntate tu vaina y dale por donde más le duela. Ya. ¿Qué dice el público? Habla tú, habla tú, habla tú.